hola que tal gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre si vale realmente la pena el pase de forajido número 5 sí o no debes comprarlo sí o no pero antes de comenzar este vídeo por favor quiero que te suscribas a mi canal que solamente le das ahí al botoncito rojo porque miren bien más del 63 por ciento de los que ven mis vídeos no están suscritos que es esto porque no se suscriben ven los vídeos y no se suscriben activa la campanita de notificaciones te suscribes y cada vez que yo subo un vídeo te notifica al toque mi hermano así que ya sabes suscríbete deja un enorme apoyo ahí para que este vídeo llega a más personas vamos a ver este nuevo pase de forajido número 5 está dando mucho pero mucho pero mucho de qué hablar a muchas personas les pareció un buen pase de batalla no el mejor pero a otras personas me lo han estado comunicando a mí personalmente en instagram yo les doy mi opinión y dicen que es una auténtica basura el pase de forajido yo acabo de hacer una encuesta en la sección de comunidad la acabo de publicar y quiero que vayas allá y dejes tu voto si te gustó sí o no el pase de forajido número 5 vamos a desenvolvernos bien y voy a dar mi opinión sobre este pase de forajido número 5 vale realmente la pena el pase de forajido número 5 yo te digo a ti que este pase de forajido número 5 este es mi humilde opinión tú puedes tener la opinión que tú quieras así que yo daré mi opinión y si no estás de acuerdo respeta la que por favor con respeto hermanito bien este pase de forajido que me parece a mí no es el mejor pase de forajido pero tampoco no yo yo creo que es el peor yo creo que no bien ya 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 sin relajos que me parece este pase de forajido a mí no es el pase más caro vale 35 lingotes recuerda que eso te lo va a devolver casi completamente te van a devolver de esos 35 lingotes 25 lingotes así que solamente estaré pagando entre comillas 10 lingotes de oro pero de que se queja la comunidad la comunidad quería algo más quería un ejemplo más caras de caballos que he estado viendo comentarios que querían máscaras de caballos quería atuendos especiales al a la finalización del pase no sé un atuendo de 2 van derlín que les pusieran más cosas como no sé algo más algo más pero en sí en si este pase de forajido yo te recomiendo que te lo compres yo digo que si te lo compres y ya te diré por qué el pase me parece un poco pobre porque no hay nada como que yo quiero llegar al nivel 45 para obtener este objeto no no hay algo como que te inspire yo para mí y no lo digo de broma para mí lo más interesante del pase de este pase es la barba esa de paja yo se la voy a poner a mi personaje 100% porque me parece algo muy original pero de ahí en fuera o sea cómprate el pase porque recuerda que todos estos objetos de pase más nunca los volverás a ver son objetos que solamente estarán por ese tiempo que dure este pase así que yo te recomiendo que si tienes los lingotes te compres este pase si tienes los lingotes te lo compres si no tienes los lingotes y no te interesa mucho el tema de la estética las recompensas que da el pase los cupones no te lo compres porque el pase en sí no tiene mucho contenido es hasta nivel 80 es hasta nivel 80 también hay cosas buenas que son los folletos de expansión de munición de ciertas armas eso me parece bastante interesante porque así poder podremos perdón tener más munición en la recámara de nuestras armas preferidas y bien en la sección de ropa del pase de batalla número 5 no no me gustó la ropa la verdad no me gustó para nada me gustó la ropa pero hay ciertas piezas de ropa que me parecen la verdad bastante interesantes también me gustaron las variantes que vi de las armas me gustaron bastante las variantes que vi de las armas pero la gente espera algo más la gente espera más cara para caballo la gente espera atuendos especiales la gente espera muchas cosas más esto era lo que yo me temía como yo les hice la filtración del pase de forajido número 5 yo pensaba que podría traer algo más el pase pero no fue así lo que fue en la filtración es lo que trajo el pase de batalla número 5 así que te lo recomiendo que te lo compres yo digo que si te lo compres por si quieres todas las bonificaciones los objetos especiales si quieres adquirir las variantes de las armas te lo recomiendo que te lo compres por los cupones por todos los beneficios que nos da a tener este pase de forajido número 5 pero la gente se queda como rockstar necesitamos algo más escuche y ya para terminar esto se los tengo que mencionar no termine el pase de batalla tan rápido porque ya hay personas que lo tienen a nivel 80 es que como lo hacen les traeré un método para subirlo súper rápido en cuestión de 10 minutos pero escuchen bien no se los recomiendo para que no se queden sin contenido y no se aburran espero que les haya gustado el vídeo si así denle like suscríbanse cuento con su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo me despido me voy me fui